Y ya te pido esperar Porque no, 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 no No, 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 no No, 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 no Que yo lo entiendo Que yo lo entiendo Que me buscan tus movimientos Que lo hacen rápido Que yo lo entiendo Que yo lo entiendo Para que no se acorde Que yo lo entiendo Y no puedo Solo quiero desaparecer Porque espera Hay locura, nos puedo andar Y si te pido esperar Haremos un momento Y si espera Si no, no nos vamos a esperar Y si no, no nos espera 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 Si no, no nos vamos a esperar Y si no, no nos vamos a esperar Para que no, no nos vamos a perder Si no, no nos vamos a esperar Si no, no nos vamos a esperar Y si no, no nos vamos a esperar Y si no, no nos vamos a esperar Para que no se acorde Y si no, no nos vamos a esperar Estrella, la locura de su espada y su venida Estrella, no podemos ser un momento Estrella, el cuerpo se suma la mano de especialismo Estrella, el cuerpo se suma la mano de especialismo Estrella, el cuerpo se suma la mano de especialismo